Música Gracias por estar con nosotros, yo soy Mario de Cunto, estamos aquí en Tu Comunidad y hoy tengo el placer, el gran honor de tener a Ilva Rose de MOCA, que es Museo Contemporáneo de Arte en Jacksonville. Gracias, Ilva, por estar con nosotros. Nuestro placer. La verdad que, Ilva, siempre es un honor, la verdad, tenerte porque Ilva tiene tanta, una historia interesante de su vida que me había contado, no sé si se han visto en otros shows nuestros, pero desde todo el mundo y desde España, de Estados Unidos, de España y ahora acá en Jacksonville, dándonos y prestándonos tu inteligencia del arte y pudiendo compartir un poco con Ilva siempre del arte acá en Jacksonville, siempre es un honor. Así que gracias por venir otra vez y estar con nosotros y hablar un poquito de los artistas de que vienen ahora las obras de latinos que se están ahora expuestos acá en Jacksonville, la exposición Milagros, que habíamos hablado en el show anterior, pero ahora venimos también para elaborar un poquito más de las otras cosas que están viniendo ahora para niños. Show, una exposición muy interesante de un cantante o compositor que se está ahora se está enfocando en arte, así que muy, muy lindo. Bueno, gracias, Ilva, yo te voy a dejar, porque yo estoy hablando demasiado aquí, gracias. No, no, sigue tú. No, es un placer estar aquí y ante todo compartir, compartir con todos vosotros todas las cosas bonitas que hacemos en el museo. Y lo primero que queríamos sacar es eso, la exposición de Milagros, que estuvo Felici contigo, ¿no? Sí, sí, sí. La semana pasada. Y que es una parte del dúo, es Felici y Joey, son una pareja encantadora que han estado en el museo estas últimas semanas preparando su exposición con nosotros. Qué leena. Son originarios de la Florida, aunque ahora vivan en Nueva Orleans. Ah, sí. Y sí, ambos son de origen latino. Ah, muy bien. Y comenzaron en el 2006, se conocieron en la universidad, Florida State University, y empezaron a trabajar juntos. Y tienen una manera de enfocar el arte de una manera preciosa, porque todo se trata de la felicidad y de celebrar la vida a través del arte. Sí. Y entonces han hecho una instalación en lo que nosotros llamamos el Project Atrium, que es este espacio… Grande. Grande, muy grande. Son 40 por 40 por 40 pies. O sea, ante todo es muy alto. Y todo esto lo han empapelado con su arte, que es… Que le dicen como flutter… Flutter zone. Flutter zone. Sí, sí, que hace como que uno se escapa al mundo real y se mete adentro del arte para estar en como una zona… De paz. De paz. De paz, sí. Y de felicidad. Ajá. Y de alegría. Porque ante todo, yo creo que es una instalación que es para toda la familia. Qué bueno. O sea, que yo de verdad que os aliento a venir con toda la familia, con los niños, con los padres, todos… Para vivir unos momentos allí. Qué lindo. Sí, sí, la verdad que no es todos los días que uno puede ir con los niños, ¿no? Porque los niños a veces pierden interés o no es para ellos y uno como papá quiere disfrutarlo. Y ahora Mocha está ofreciendo algo para todo el mundo. Sí, muy especial. Especialmente en estos días festivos de Navidad y tal, cuando estamos todos, pues eso, pensando en la familia y tal. Sí. Y pensando en la familia también, han cambiado sus horarios un poquito. Sí. Y de los días que uno puede ir gratis, ¿no es así? Efectivamente. Estamos enfocando mucho en expandir nuestros horarios y los días que pueden visitar el museo. Los sábados ahora son completamente gratuitos. Qué suerte. O sea, qué buen día para venir con la familia. Sí. Visitar el museo. Y a partir de enero empezamos con horario ampliado. Es decir, los primer y tercer miércoles de cada mes abrimos por la tarde-noche. O sea, que después de trabajar puede venir de 5 a 9 de la noche. Perfecto. Y habrá un bar, música, actividades. Sí, de todo. Para pasarlo bien. Un rato bueno en Downtown Jacksonville. Así que miércoles siempre y después el primer miércoles y el tercer miércoles. Sí. Que es algo fácil de poder poner en tu teléfono porque puedes hacer como esos eventos que se van repitiendo para que nos haga recordar. Y además el primer miércoles es también cuando hacen... El Art Walk. El Art Walk. Que también es súper divertido porque hay muchas tiendecitas que montan en el parque. Sí. Artistas que ponen sus cosas, que se puede andar por allí y luego entrar en el museo y hay actividades, otra vez, actividades para los niños, para mayores. Sí. Y pueden visitar todas las exposiciones que tenemos. Y ponen los food trucks a veces, ¿no? Sí, también. Sí, viene mucha gente. Es simpático. Sí. Y esa noche está abierto el bar. Está abierto el bar de Moca. Entonces ahí pueden tomar un trago para grandes. Sí. Y también para los niños. Hay de todo. Hay para los niños también. Y pueden ahí disfrutar un poquito la noche, ahora que está lindo. Sería un buen momento para salir a disfrutar un poco del arte que nos ofrece acá en Moca. Y lo que no he dicho antes es que la exposición de Milagros, Flutter Zone, la inauguramos mañana. Mañana viernes a las 7 de la tarde. Están todos bienvenidos. Sería para los que estamos filmando anterior. Así que va a ser. Ah, es verdad. Ya va a estar abierto cuando ustedes ven el show. Es verdad. El 9 de diciembre abre. Así que ya va a estar abierto. Y es a las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. No, de 7 a 9 de la noche. Ah, 7 de la noche. Sí, porque 7 es menos temprano. De todas formas, toda esta información, que le estamos dando mucha información, está en nuestra página web. ¿Cuál es la página de web? Es Moca Jacksonville. Ok, muy bien. At UNF.edu. Perfecto. Entonces, o busquen ahí en... Pero si tú metes Moca Jacksonville, te sale. Te sale instantáneamente. Sí. Y ahí siempre vamos a poner la información al final del show. O si ya no lo han puesto, para que esté en la pantalla, ustedes saquen su teléfono, le saquen una foto. Eso. Así tienen todo ahí. Pero si de 7 a 8 y media de la noche, el 9 de diciembre va a estar abierto y hasta el 9 de abril. Sí, o sea que hay tiempo para verlo. Sí, hasta abril. Y disfrutarlo. Sí, pero no pierdan la oportunidad de ir temprano porque por ahí les guste y van a querer volver. Así que hay que ir y decir, uy, cómo no vine antes. Así que ponen las veces que quieran, siempre los sábados y disfrutar gratis. Ahora, me habías contado que había programación para niños. Sí, porque siempre quiero subrayar eso. Porque mucha gente piensa que los museos son lugares secos, serios, que casi da miedo entrar. Y no es así. Tenemos muchísimas actividades para los niños y a mí me encanta. Me encanta oír sus voces que se oyen por las salas. Qué lindo. Y solemos tener camps. Ah. Sí, sería como, no como una guardería, pero como un lugar donde los niños pueden quedarse durante el día sin sus papás. Eso. Especialmente cuando no hay colegio y los padres tienen que trabajar, pues antes del trabajo los dejan en el museo y están con nosotros todo el día. Y eso suelen ser semanas, en invierno y en verano. Ah, muy bien, en invierno y en invierno. Y tenemos, los niños muchas veces suelen volver porque se lo pasan muy bien, entonces quieren volver. Qué lindo. Sí. Así que pueden pasarse unos días ahí en el museo y conocer todas las exposiciones. Sí, y hacen actividades. Actividades. Aprenden. Sí. Sí, sí, porque a veces, muchas veces en estos campamentos, los niños a veces… Campamento, esa es la palabra. En los campos, sí. A veces no hacen nada. Los tienen ahí, a veces se ponen afuera a jugar, están todos transpirados, pero lo lindo del MOCA es que está todo aire acondicionado. Si los niños quieren estar adentro, pueden estar adentro. Sí. Interesante. Se lo pasan bomba, como decimos nosotros. De bomba. Qué bueno. Qué bueno. Y contame un poquito de John Cage, que nos queda un poquito de tiempo para hablar de John Cage. Sí, porque claro, siempre tenemos por lo menos dos o tres exposiciones a la vez. Bien. Y entonces, ahora, ¿qué hace? Dos semanas que inauguramos esta exposición, que también es interactiva, es muy divertida. Y gira alrededor del personaje John Cage, que la mayoría de la gente lo conoce como músico, como compositor. Ah, muy bien. Es considerado uno de los más importantes compositores del siglo XX. Ah, mira eso. Pero menos conocidos son sus facetas como artista. Sí. Y fue muy importante y dejó un legado, que todavía hoy hay artistas que siguen sus métodos, que eran un poco curiosos, porque para él la música era todo sonido. Entonces, todo objeto valía para crear música, desde las patas de una silla, que puedes crear sonidos o objetos metales. Ok. Y entonces, en la exposición, cuando vienes a visitarla, puedes interactuar con varias piezas que él produjo. Qué lindo. Qué lindo. Así que, poder tener la oportunidad de tocar los instrumentos que él se inventó. Sí. Qué interesante eso. Qué bueno. Y cosas que, objetos que a veces uno pensaría que es basura, y él los hace un buen instrumento. Eso es. Qué bueno. Bueno, queremos agradecerle tanto a Ylva Raúce, que vino desde Moca acá a presentar de todas las obras que están presentando para nuestra comunidad latina. Y hay que ir a aprovechar, porque los sábados son gratis. Eso es. Y después, el primer y el tercer miércoles del mes están abiertos de 5 a 9 de la noche. Así que pueden ir ahí, tomar algo y pasar bien la noche. Bueno, gracias, Ylva. Te agradezco mucho. No, a ti por tenernos aquí. Un placer, un placer. Bueno, no se vayan. Ya venimos a nuestro siguiente segmento. Un placer.